Cada vez que me preguntan, arquitecto, ¿cuál es el mejor piso para un patio o una vereda? Yo respondo, bueno, depende de lo que estén buscando, de lo que estén precisando. Porque, a ver, no es lo mismo sugerir un piso para una galería o las veredas de la casa para los gordos de una pileta o para un patio interior. Es más, yo diría que no existe un piso para exteriores. Se fabrican pisos y hay que encontrar el que mejor responda al uso que queramos darle. En este video te voy a dar un panorama con los secretos básicos como para que sepas cuál es el que más te conviene. Yo, particularmente, tengo el mío. Vamos a ver si coincidimos. En líneas generales diría que hay cuatro características que casi todos buscaríamos en un piso para exteriores. En principio, bueno, cada vez más, quiero que sea lindo a la vista, que no sea resbaladizo, que soporte la exposición a la intemperie, que sea fácil de mantener o, al menos, que no precise tanto mantenimiento y que no sea tan caro o, digamos, que al menos lo menos caro posible. Te cuento las ventajas y las desventajas de los pisos que más elige la gente. Lo bueno es que vas a saberlo sin necesidad de comprarlos o experimentarlos. Hablemos, en principio, de las piedras naturales. Vienen en forma de baldosas con bordes rectos o de formas más irregulares. Es un piso muy vistoso, tiene una apariencia fuerte a la vista. Te tienen que gustar los pisos con toque rústico, hay que aclararlo esto, ¿no? En general son de texturas irregulares, lo que es, desde cierto punto, una desventaja porque se ensucian más fácilmente y son difíciles de limpiar. Pero, por otro lado, son muy nobles porque disimulan como pocos la mugre y no precisan de un mantenimiento continuo como si lo precisaría, por ejemplo, un piso pulido. Se pueden colocar directamente sobre un contrapiso irregular, sobre todo aquellas piedras más gruesas que se colocan con mezclas de asiento preparadas a mano. Como la mezcla no tiene menos de 2 centímetros de espesor, no precisan un alisado de cemento de nivelación y esto, vamos a decir, que abarata bastante los costos. En cuanto al costo propiamente dicho de la piedra, depende de la zona en que te encuentres. Aquí, donde yo vivo, estamos muy lejos de las canteras de zonas de montaña, por eso aquí la piedra es muy cara porque se encarece por los costos de transporte. Si estás, por ejemplo, más cercano a una zona montañosa, seguro estarás acostumbrado a verlas más seguido, obviamente a un precio mucho más accesible. Hablemos un poco de los adoquines. Digamos que este es un piso con una apariencia muy agradable, ideal para superficies y caminos de acceso. Se trata de bloques pequeños, de buen espesor, que originalmente eran de granito. Ya hace más de 2.500 años ya los cartagineses y los romanos los usaban para hacer caminos, hoy en día su versión más corriente, vamos a decir, es el adoquín de hormigón o de concreto, que está hecho a base de una mezcla de cemento y arena con piedras y que se comercializa en formatos rectangulares y otras formas más irregulares. Se los puede colocar sobre un contrapiso, sobre un terreno compactado o sobre una capa de pedregullo o de arena. Se van colocando apoyados sobre esa base, sin mezclas adhesivas. Luego se puede rellenar las juntas o uniones con mezclas de cemento o simplemente con arena. Escuchá estas ventajas. Aunque no son los pisos más baratos, si consideramos que se pueden colocar como recién te contaba, terminan siendo mucho más económicos que en comparación a otros que precisan bases especiales o de adhesivos más caros. Por su aspereza son absolutamente antideslizantes, aún estando mojados. No se encharcan porque el agua puede drenar por las juntas. No forman grietas porque en realidad es un piso articulado. Hay pocos pisos, hay que reconocerlo, que se adapten a los movimientos como este. Pensemos que se usan en calles desde hace siglos. Por otro lado están los pisos calcarios. Yo en otro video anterior te contaba que hay como una reversión de los pisos calcarios que se usaban unas décadas atrás. Habitualmente tienen un formato de 20x20, hablando de centímetros, con un alma de cemento y arena y una terminación de cemento de color. Antes venían en un par de versiones de marrones o algún motivo de ocre o con algún dibujo. Y hoy vienen en variedades con decoraciones más vintage, yo diría, que combinan varios colores. Son pisos especiales para aquellos que buscan un toque de cierta antigüedad, diría yo. Se pueden colocar como pisos completos o generando algún detalle de diseño. Lo ideal es que se los termine con una laca o algún tratamiento que los proteja de la intemperie. Por eso yo solo los recomendaría para patios interiores o espacios semicubiertos donde se los pueda tener protegidos y mantenidos adecuadamente. Otro de los clásicos son los pisos de ladrillo. Aclaremos que estamos hablando simplemente de ladrillos comunes de barro cocido. Se colocan con mezclas de cemento sobre un contrapiso formando trabas o patrones de colocación que les dan una mejor apariencia a la vista. Ojo eh, no cualquier ladrillo es apto para instalar en un piso. En principio tienen que estar bien cosidos. En alguna ocasión te contaba cómo reconocer esa propiedad. Si golpeas dos ladrillos entre sí deberían hacer un ruido como metálico, como campana. Escucha. Habitualmente tienen un lado liso que es la cara que se deja a la vista. Mirá, son rústicos, cálidos, antideslizantes y sobre todo son económicos. Si das con ladrillos de buena dureza son casi eternos. Si no, puede que se descascaren con el paso del tiempo. Se pueden reemplazar, es verdad, ¿no? Pero no es algo que uno quiera andar haciendo muy a menudo. Para que duren un poco más en el tiempo que resistan bien la intemperie, yo te sugiero protegerlos con una capa de un sellador siliconado con o sin brillo. Esto evita que absorban agua, agua de lluvia y al mismo tiempo les permiten respirar por los poros abiertos del material. Hablemos ahora de losetas o baldosones. Este yo creo que es uno de los pisos más utilizados en veredas exteriores de la mayoría de las casas. Son piezas de cemento y arena y piedritas que vienen en formatos de 30 por 30 o 40 por 40 centímetros. Tienen dos versiones que son las más habituales. La primera de ellas con una terminación de cemento de color. Y la otra con terminación granítica, que en definitiva es cemento de color, pero con piedritas. La primera tiene imitaciones en relieves con estampados de granitos, imita gadoquines o lajas. Siempre en cemento gris o de colores. Sí o sí, escuchame, sí o sí precisan de una laca para protegerlos de la intemperie. Caso contrario, en un corto tiempo vas a ver cómo van a empezar a lavarse con el agua de lluvia, llenándose de poros y agujeros donde luego va a penetrar la suciedad. No te los recomiendo de cara a pensar en un piso que dure mucho tiempo y que no precise mantenimiento. La verdad que yo no concibo un piso que me obligue a atenderlo. La segunda opción viene en terminaciones lisas o con ranuras lineales o que simulan, por ejemplo, un adoquinado. Son mucho más duraderos que los anteriores, hay que aclararlo. Los acanalados no solo le dan una apariencia, sino que evitan lo que llamamos el hidroplaneo. Son algo así como las ranuras de las gomas de los autos, que evitan que el agua forme una película sobre el piso, que es la que luego nos lleva a resbalarnos. No es que se transformen en antieselizantes absolutamente, pero mejoran mucho la seguridad al caminarlos. Un pequeño detalle, ¿no? Los cetas del tipo adoquinadas dificultan un poco el barrido. En ese sentido, las que solo tienen ranuras lineales, por ejemplo, son mucho más fáciles de limpiar. Hablemos ahora del cemento alisado. Yo creo que es la versión más económica de todas las nombradas. Es básicamente una capa de cemento, es decir, de una parte de cemento más tres partes de arena, que se termina alisando para darle una textura rústica, pero que sea más pareja. Son antieselizantes, hay que considerar que es cemento de arena, ¿no? Y fáciles de barrer, pero las manchas no son fáciles de eliminar. No es una terminación vistosa, hay que reconocerlo, pero es una salida más barata para tener un piso fácil de mantener, barrido y en uso. Yo digo que son una buena opción para una primera etapa para piso o veredas exteriores sobre la que luego te puede colocar, por ejemplo, un piso definitivo. El momento en que quizás a lo mejor tu presupuesto te permita recuperarte y puedas asumir ese costo. Por las dudas, te lo estés preguntando, el microcemento alisado de color para exteriores a la intemperie, yo digamos que no lo veo. A lo sumo quizás a lo mejor para un sector semicubierto, pero claro, a un precio muchísimo más caro que el cemento común. Dejé para lo último el piso que creo que es el que más alternativas te ofrece y que mejor relación de precios y prestaciones te da. Bueno, sin mucho misterio, los cerámicos y los porcelanatos. Hay una infinidad de variedades que pueden adaptarse perfectamente a usos compatibles con los exteriores. Mirá, precisan una carpeta de cemento niveladora y se colocan con adhesivos, hay que reconocerlo. Puede ser tranquilamente la segunda etapa para esas veredas con alisado de cemento que te comentaba anteriormente. Yo te recomiendo que busques aquellos que no sean pulidos, obviamente, ¿no? Es decir, que tengan como una cierta textura para mejorar la rugosidad y sea más fácil de caminarlos. También se pueden como aceptar puntas más anchas para darle un toque más rústico. Hay que entender que estamos hablando de pisos exteriores, pero siempre tendrás una opción para cada gusto, con dibujos simila de oquinado, con imitación de piedras o terrazos, con imitación de cemento alisado, o los clásicos de grés cerámico en tonos rojizos con las juntas más bien anchas. Hay para todos los presupuestos, resisten bien la intemperie y en general son fáciles de mantener. Tres cosas que vas a tener que tener en cuenta para que duren más. En principio y muy importante, hay que hacer juntas de dilatación cada no más de 12 metros cuadrados de superficie de piso para minimizar la formación de grietas. Hay que colocarlos con un sistema de doble encolado para que no queden vacíos de vapos. Es decir, poner adhesivo en la pieza cerámica y en el piso. Y si tu presupuesto te lo permite, hay que usar adhesivos para exteriores. Son más caros, pero son los que mayor seguridad te dan para que no se despeguen con los cambios de temperatura. Dejo para otra oportunidad los decks de madera o simil madera, los de resina epoxi, ya te adelanto que no son aptos para la intemperie, las losetas atérmicas para bordes de piscina, o los losetones cribados que permiten crecer el césped en el medio. Contame cuál fue tu experiencia con los que hemos nombrado o con otros que no hemos mencionado. Te leo en los comentarios. Por aquí te voy a dejar un video que seguramente según lo que dice YouTube es lo que más te va a interesar. Y por aquí un botón para que te suscribas. Y como siempre digo, bueno, gracias enormes por tu apoyo y nos vemos muy pronto.